Eleazar N, tras ser puesto en libertad condicional, después de agredir y tratar de estrangular a su novia, la modelo Stephanie Valenzuela, sin embargo, esta no es la primera vez que el famoso se desenvuelve de forma violenta con sus parejas. Por eso, hoy en Kepokar hacemos el recuento. Dana Paola. Dana inició una relación amorosa cuando grababa la telenovela Atrévete a soñar. En aquel momento, la cantante tenía 15 años y el 25. Los famosos mantuvieron una relación amorosa de forma escondida debido a la diferencia de edad. Fue hasta el 2013 cuando la relación se hizo pública. Sin embargo, en esa época se rumoraba que el actor era muy celoso con Dana, por lo que los padres de ella se oponían a la relación. Los rumores quedaban en solo eso. Rumores. Hasta que una revista los captó discutiendo afuera de un cine. Incluso en un momento, la intérprete de Sodio rompió en llanto. Vanessa López reveló que vivió un infierno con el actor, quien la agredió verbal y físicamente. Duraron 10 meses y su relación inició en 2017. Aunque no denunció de forma legal, hizo uso de los medios de comunicación para externar lo sucedido. En la entrevista para el programa Hoy indicó que tenía miedo de que le ocurriera algo, pues había recibido amenazas por parte del actor. Pues mira, yo no había querido decir nada porque no sabía qué consecuencias me podía traer y además he recibido amenazas por parte de él. Y bueno, también sirve que toda la gente sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él, ¿sabes? Porque la violencia contra la mujer es algo que no se puede callar y algo que no es justo además. Y sí, sí fue una relación con mucha violencia física, agresión verbal. Vanessa, cuando denunció a Eleazar, nadie la escuchó. Incluso los medios la tacharon de que quería fama. Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años y hubo quienes no me creyeron, hubo quienes pensaron que solamente quería fama o que estaba queriendo llamar la atención, lo cual a mí me pareció bastante ridículo. Por su parte, la ex participante de un reality, Gaby Ruiz, indicó que aunque a ella nunca le puso una mano encima, sí le parece un hombre bipolar e inmaduro e incluso terminaron porque él le fue infiel. Ya como que me quiso levantar la voz y como era algo tan tonto, o sea, yo sí como que de una le bajé así como de, oye, 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 no me estés gritando, o sea, ¿qué te pasa? Yo me solidarizo con todas ellas y la verdad es que sé que es algo muy difícil, sé que es algo que las puede estar comiendo por dentro porque aparte no es solamente decir lo que te pasó, es exponerte a críticas. Janet Karma también fue violentada por Eleazar y esto fue lo que dijo. Yo sufrí violencia verbal, física y psicológica de él durante toda nuestra relación y si digo esto es porque yo no quiero que nunca nadie vuelva a dudar. La modelo mexicana Elia Esre relató la forma de actuar de Eleazar, que fue violento en su relación y cabe destacar que él tenía 30 y ella solo 19. Pues me tocó exactamente lo mismo, pedir ayuda a vecinos, pedir ayuda a los guardias de ahí del edificio. Más sin embargo, ahí sí yo no tuve mucha suerte porque a mí los vecinos no me brindaron ayuda. Yo miré las fotos de Stephanie y digo, wow, o sea, el tipo de violencia todavía se agrandó porque a mí no me pasó así de feo. Y veo a Stephanie y es como… Las chicas que han alzado la voz sobre su relación con Eleazar coinciden en que al principio es el hombre que todas soñaban, atento, cariñoso y tierno. Sin embargo, el problema de celos y la inseguridad del actor también es un común denominador del inicio de esta violencia. Y si tú has sido violentada, no te quedes callada y alza la voz. Informó para Televisa Espectáculos, Kari Alejandre.